Dos minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana y se lo decíamos muy tempranito, ahí cuando comenzábamos a las 9 de la mañana en nuestra agenda cultural, social y artística que nos acerca cada mañana, tanto el diario de Cádiz como cadizbook.es y le comentábamos que hoy teníamos una cita en la iglesia de San José a las 6 de la tarde. Bueno, pues para saber más de esa cita tenemos aquí a uno de los protagonistas que es nuestro historiador, nuestro queridísimo historiador Miguel García Díaz. Muy buenos días. Buenos días, Manoli, buenos días. Y gracias, ha cambiado la agenda por nosotros. Sí, porque ha sido un pequeño atraco. A mano armada. A mano armada, nunca mejor dicho. Pero sabes que basta que tú me llames para que yo cambie todo para estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes dónde tienen que ir esta tarde, ¿no? A las 6, a la iglesia de San José aquí en Portatierra porque vamos a hablar de la historia de un personaje bastante curioso, Miguel. ¿Quién era Fray Marcelino Lázaro? Sí, es muy curioso y no es muy conocido, a pesar de que está en un proceso de beatificación desde el 2006 en la diócesis de Málaga. O sea que ya es venerable siervo de Dios. En nada, pues esperemos que sea beato. Y era el padre guardián del convento de San Francisco de Cádiz. Ah, de aquí de Cádiz. ¿En qué año? Pues fue, estuvo, lo destinaron aquí en 1921. Estuvo de fraile hasta el 26. Y en el 26 lo nombraron padre guardián por tres años. Lo hizo tan bien que en el 29 lo eligieron otros tres años. Y lo hizo tan bien que en el 29 lo volvieron a elegir otros tres años. Hasta el 35. ¿Y por qué ha elegido usted hablar de este fraile, Miguel? Sí, porque cuando África, que es la responsable del grupo Vida Ascendente de la Parroquia de San José. Que es quien ha organizado esta conferencia, ¿no? Sí, que lo que ha organizado me pidió a ver de qué tema, digamos, religioso podía hablar. Pues como la historia de Frank Marcenino la tengo en mi libro 25 historias de Cádiz. Es una de las 25 historias. Que podemos comprar en cualquier librería, ¿no? No, no. ¿No, ya no? Está agotado. Ah, qué pena. Resulta de que, además, es una historia que yo le tengo mucho ganeño porque estoy muy metido en el proceso de beatificación. Yo he declarado como testigo porque yo soy el investigador que sacó a la luz toda la historia, siguiendo los pasos de mi recordado amigo que ya no está entre nosotros, Bernardo Periñán. Y él fue el que comenzó allá en el 95-96 a interesarse por este fraile que estuvo destinado en su Jimena, porque Bernardo Periñán era de Jimena de la Frontera. De Jimena. Sí, entonces él empezó a mover el asunto y si entran en el claustro del convento de San Francisco, por la verja a la izquierda, en la pared, pues verán una lápida que petengui y Bernardo Periñán, de acuerdo con la comunidad franciscana, le pusieron allí una lápida recordatorio de su martirio. De todo que entre, la gente no se fija, pero invito a todos los que entren en el claustro del convento, a la izquierda, en la pared, verán la lápida dedicada al fraile, al fraile Marcelino Lacerón. ¿Cuál fue su martirio, Miguel? Sí, pues fue un martirio muy largo, porque este hombre fue consciente de donde se metía. Este era fraile franciscano de los OFM, entonces no tenía por qué ir de párroco a Jimena de la Frontera. Pero el obispo de Cádiz, Marcial López Criado, no encontró ningún cura diosesano que se prestase a ir de párroco a Jimena, porque Jimena de la Frontera era un pequeño pueblo entre la serranía de Ronda y la parte norte del campo de Gibraltar, que tenía fama de muy rojo, de muy izquierdista, porque allí había un poderosísimo sindicato de la CNT con 3.000 afiliados, o sea que para un pueblo que no creo que tendría más de 4.000, 3.000 estaban afiliados a la CNT, a la Confederación Nacional del Trabajo de los Anarquistas. Y luego había muchísimos masones, había en un pueblo tan pequeño, había dos logias masonicas, dos nada menos, y un casino de los masones. O sea que allí no se bautizaba a nadie, ni se permitía la extremación, ni ningún entierro católico, ni ninguna primera comunión, ni bautizo, nada. Aquello estaba totalmente prohibido. Toda la práctica de los sacramentos y tal, o sea que eran muy extremistas. Entonces a ver qué párroco, a ver qué cura iba a querer ser párroco. Pero este hombre era un recio maño, muy echapadante, muy valiente. Yo voy. Y se ofreció voluntario. Y dejó la tranquilidad de su cargo aquí en Cádiz, porque lo habían nombrado también en definidor provincial de la orden. Y se fue voluntario a Jimena. Y su martirio empezó ya, pues, el martirio en sí el 18 de julio. Porque desde el 18 de julio hasta el 6 de septiembre que lo mataron, fue una serie de acontecimientos, una cadena de acontecimientos en la que el pobre sufrió. Ya están los Jimena, ¿no? Muchísimo, sí, claro. ¿Qué le hicieron? Pues hubo dos intentos de quema de la iglesia y de la casa parroquial donde vivía. Diversos asaltos, intentos de detenciones. ¿Pero solo por ser párroco o porque en sus homilías atacaba a lo mejor? No, 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 no atacaba. Al contrario, el pueblo en el fondo estaba muy agradecido, porque es que este hombre en Cádiz montó un... Él le llamaba un sindicato. Él tenía mucha ascendencia y mucha popularidad en Cádiz. Este hombre era una persona muy culta. Era vicepresidente de la Real Academia Hispanoamericana de la Ciencia y de las Artes de Cádiz. Amigo íntimo de José María Pemán, que fue en el discurso de ingreso en la academia. Pemán fue el que le contestó. Pemán prologó algunos de los libros que hizo el cura, el fraile. Este hombre era una persona intelectualmente hablando de primer orden. ¿Y sobre qué eran sus libros? Bueno, era un libro de la filosofía de la amistad. Él era filósofo, era lector de Sagrada Teología. Era una persona que había estudiado incluso en Roma, Sagrada Teología, filosofía, historia. Era una persona preparadísima. ¿Y se le viene a la mente algunas reflexiones, alguna frase que haya leído de él, escrita por él? Más o menos, aproximadamente. Sí, bueno. Lo que me llamó la atención fue cuando le quisieron obligar a quitarse los trapos. Una de las veces... Los trapos que es su hábito, ¿no? Su hábito. Sí, una de las veces que lo detuvieron y lo intentaron matar, pues le quisieron obligar a que se quitaran los trapos, como le llamaban su hábito de fraile. Y le dijo que lo mataran antes de él quitarse su hábito de franciscano. Podéis matarme, o sea que eso me impresionó. ¿Y le mataron? Sí, le mataron. Después de un periodo de... Desde el 18 de julio al 6 de septiembre, pues después de varias detenciones, intentos de asaltos, quema, encierro, lo tenían encerrado. Pero solamente por ser párroco, sin hacer nada, ¿no? Por ser fraile. Y al final lo metieron en un tren, en el tren de Ronda, y a 500 metros de la estación de Arriate, pararon el tren, lo sacaron a la cuneta de la vía del tren, y allí con otro fraile que él tenía como coajustor, el padre... el fraile Justo Rivero, y 10 personas más del pueblo que llevaban detenidas, lo bajaron, le pegaron un tiro a cada uno en la cabeza, y lo dejaron allí tirados los cuerpos en la cuneta, y el tren se siguió andando. Entonces la gente del pueblo, cuando se enteró, fue para enterrarlo, y no lo dejaron que lo enterraran. Entonces lo tuvieron que dejar allí, hicieron un boquete, en una fosa común, a pie de la vía del tren, y allí estuvo hasta el 6 de octubre del 37, cuando ya las tropas nacionales conquistaron toda aquella parte, entonces ya los pudieron sumar y llevarlos a unos nichos de Arriate. Y el hombre, hasta el último momento, fue un santo y un mártir, porque es que perdonaba a sus asesinos, reconfortaba a los demás, iba siempre el primero delante de los 11, animando a los demás, confesó, absorbió su pecado a todos los compañeros de martirio, o sea, el hombre murió perdonando y aceptando su suerte, que él se la había buscado, porque, bueno, se la había buscado entre comillas, porque él sabía dónde se metía, pero su labor pastoral y su sentido del apostolado y de hacer el bien, pues era superior a quedarse tranquilamente aquí en el convento de San Francisco. Y este hombre, te decía antes, lo del sindicato, como le llamaban Cádiz, porque él tenía aquí muy buenos amigos, y entonces era mi amigo de gente importante de Cádiz, con dinero, Tomás Salabra, María Samalea, Julio Díez, José María Pemán, entonces de todo esto le sacaba dinero, y entonces hicieron una especie de taller, y entonces él se llevaba, aparte de alimento, cuando montaba allí primeras comuniones para los niños, que estaba prohibido, pero él intentaba siempre, pues se llevaba los trajes para los niños, los zapatos y todo, se los metían en un tren y se los llevaban a él, y él repartía ropa, calzado, vestía a los niños, y daba alimento y hacía todo el bien que podía, por eso duró tanto, porque es que venía gente de fuera que lo querían matar, pero la gente del pueblo, incluso masones, lo protegían y lo defendían. Al final lo mataron porque ya iban huyendo, el 3 de septiembre ya las tropas nacionales iban ya para la conquista de Ronda, y entonces ya iban de retirada milicianos que no eran de Jimena, y entonces pues ya en la huida pues arrancaron con todos los que tenían prisioneros y tal, y al final pues se desembarazaron de ellos pegándole un tiro en la cabeza, pero en Jimena creo que no hubiera muerto, porque los mismos masones, los mismos anarquistas, en el fondo le estaban muy agradecidos porque quitó mucha hambre y vistió a muchos niños de Jimena, antes había mucha miseria, y él se traía las cosas de Cádiz para Jimena. Para los que más lo necesitaban, qué pena verdad, las cosas que ocurrían en aquella época. O sea que simplemente por ser frailes, y los otros días que murieron con los dos frailes, esto tampoco era ningún terrateniente y nada, simplemente era gente de derecha, gente que iban a misa, un antiguo guardia civil, el antiguo alcalde que no era del Frente Popular, comerciantes mecánicos o naleros, o sea que no eran, digamos, unas personas terratenientes, eran gente normal. ¿Y qué se cuenta del fraile de cuando estaba en Cádiz? ¿Qué personalidad tenía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo era su carácter? Este hombre le cogió el asalto y saqueo de San Francisco, porque él estaba aquí, ya de Padre Guardián, la noche, en el 31, el 12 de mayo del 31, concretamente a las 4 de la mañana, asaltaron el convento, y creo que eran las 4 de la mañana, no estoy seguro, pero ya eran de, era ya, en la noche del 11 al 12, ya estaba metido en el 12 de mayo, y destrozaron totalmente el convento, él había trabajado muchísimo haciendo que el convento fuera, lo puso de dulce, vamos, porque es que hizo montones de obras, de mejoras, una nueva biblioteca, lo cambió todo, lo arregló todo, y se lo destrozaron entero. Hay fotos que circulan por ahí de cómo quedó la saquistría de San Francisco, cómo quedó, cómo quedó la iglesia. Incendiaron dos altares. Dos altares. Sí, lo que pasa es que intervino un diputado radical de Cádiz, que se llamaba Rodríguez Piñero, se subió en el púlpito y le dijo, de voz y grito, que no quemaran y que apagaran el fuego, había, en dos altares ya habían prendido fuego. Es que resulta de que detrás del altar mayor vivía una tía suya, de este diputado radical gaditano. Entonces le interesaba que nos quemaran San Francisco y apagaron los dos fuegos que ya habían hecho y les convenció de que sacaran todas las cosas y lo quemaran allí en la plaza. Entonces estuvieron dos horas destrozando y el hombre fue capaz, en muy poco tiempo, de volver a poner San Francisco en condiciones, en marcha y volverlo a abrir al culto. Tenía una fuerza voluntad y una capacidad de trabajo y de organización impresionante. O sea, que era un hombre digno de admirar. Desde el 2006 está en el proceso de beatificación. Yo estoy en contacto permanente con sus familiares. ¿Se le deben milagros a...? Sí, resulta de que va delante del proceso porque hay gente que le tienen mucha devoción y ha hecho un milagro. Por lo visto, hay unas declaraciones de la hija del jefe de tren que los llevaba, porque el jefe de tren de Ronda, donde iba él y los que mataron y que mandaron para allí en Arriate, pues se quiso oponer a lo que iban a hacer. ¿Ella iba? No, no, iba el padre. Entonces el padre le contaba a la hija y tal y el padre lo tuvo siempre como un santo. Entonces la hija le pidió cosas y se lo favorece y se lo ha hecho. Y la hija ha hecho una declaración como testigo de que por su intercesión se ha conseguido favorece porque por lo visto la familia le tuvo desde entonces mucho aprecio. Aparte de que, curiosamente, yo en Cádiz, Bernardo Peniñán, después yo, gente en Málaga, en Madrid, gente, hemos trabajado por él sin conexión entre nosotros hasta que no hemos... O sea que algo se está moviendo por ahí. No sé si en plan espiritual se está moviendo la cosa porque gente está en distintos sitios de la geografía española. Sin saberlo ninguno. Sin saberlo. Están haciendo cosas para que eso sea una realidad. Se ha beatificado. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues esta es la conferencia que va de esta tarde a las 6 en la iglesia de San José. Ya acompañada por muchas fotografías porque en los años de investigación pues me hice con muchísimas fotografías. Y hay una historia curiosa. Cuando yo seguí la pista de dónde estaban los cadáveres, los restos de estos frailes, llegó un momento que le perdí la pista porque la última noticia que yo tenía es que estaban en un nicho en el cementerio de Arriate. Pero cuando me puse en contacto con el sepulturero del cementerio de Arriate me dijo que no existía ningún fray Marcelino Lázaro ni ningún fray Justo Rivero entre la gente enterrada en el cementerio de Arriate con lo cual tuve una época en que no sabía que había sido de los restos hasta que descubrí que el cura de Arriate, de la parroquia San Juan de Letrán se los había llevado y los había metido en su iglesia. Ah, en la propia iglesia. En la iglesia de San Juan de Letrán de Arriate. Porque el ayuntamiento, que era el que pagaba la cuota anual de los nichos, resulta que al cambiar el signo político ya no quería pagar la tasa correspondiente. Entonces le dijeron al cura que si no pagaba, que si no pagaba, que los restos pues lo... A la cosa común. Entonces el cura hizo una pequeña gestión en el Obispado de Málaga y me parece a mí que si muy legalmente se sumaron los restos, los metió en una bolsa y se los llevó a la iglesia. Y cuando el puto hizo una obra en el altar mayor y en el ambón izquierdo, hicieron un hueco, un poquete y le han puesto unas losas de marmo bonitas en unas placas, hizo una ceremonia y todo, porque todo eso me enteré después. Me colé en Arriate, pregunté por el cura y allí me enseñó de dónde lo tenía y me dio una película de vídeo de toda la ceremonia que había hecho de, digamos, del traslado de los restos. Había movilizado todo el pueblo de Arriate. Y entonces me dio un montón. Aparte de la película de vídeo y una copia, me dio un montón de fotografías del traslado. Con las que ilustra el libro precisamente. Es una cosa curiosa. Cuántos personajes que no conocemos que han estado aquí en Cádiz, ¿verdad? Y que han hecho cosas por nuestra gente de aquella época. Este fue, no sé, este revitalizó la Venerable Norte en Tercera, revitalizó la cofradía de la Veracruz, que estaba bastante perdida. Él la reorganizó, la potenció, fue conciliario de Veracruz, de la Esclavitud de Santísimos, de la Real Congregación de la Vela, de la Asociación del Sagrado Corazón de María. Este hombre era un personaje en todos los sitios, en Cádiz. Siempre haciendo el bien, ¿no? Por todo aquel que lo necesitaba, ¿no? Pues estupendo. ¿Y en qué está trabajando, aparte de la conferencia que va de esta tarde sobre Fray Marcelino Lázaro? ¿En qué está trabajando ahora Miguel García? Bueno, pues tengo varias cosas. Vengo recientemente de un congreso internacional que se ha celebrado en la Universidad de San Pablo, CEU, donde he presentado una comunicación. Y ahora tengo en Sevilla, me han invitado, todavía no he dicho que sí, a una mesa redonda sobre el 70 aniversario de la División Azul. Todavía no tengo decidido si iré. Estoy en conversaciones. Estoy organizando mi café cultural de febrero, que lo había dedicado al carnaval. Por cierto que... En Candelaria. No pudimos traer a Pitús a Sánchez Ferragú para hablar de su libro. Hay muchos días. La traemos. Sí. La semana que viene. Sí, sí. A ver si la traemos porque su libro también se vive muriendo y es muy interesante. La memoria de su padre. Pues a ver... Otro batitano es muy interesante. A ver si la semana que viene hacemos una tertulia con ella y hablamos de la figura de su padre. Y de ese libro. Para el 15 de marzo tengo la conferencia dentro del ciclo de conferencia del 225 aniversario de la parroquia de San José. El día 4, por cierto, celebramos la función principal porque el día 4 de febrero es el día que se cumplen 225 aniversarios. Un dato que conseguimos en el Archivo Histórico Municipal gracias a Juan Antonio Fierro, que fue el que nos lo dijo, porque no se sabía en la diócesis de Cádiz qué día fue el día en que San José fue consagrada. Juan Antonio Fierro, otro de los grandes historiadores de Cádiz. Ese sí que es un historiador de verdad. Yo soy un aficionado. Pero que nunca quiere venir a un programa de radio. Ni ninguno de mis cafés. No consigo traerlo en ningún café cultural de los que yo organizo. Es increíble con todo lo que sabe y todo lo que podríamos aprender de él. Pero es una persona tan humilde, gay, diría tímido, no lo sé, pero es una persona que no le gusta hacer ostentación de sus conocimientos. Ayuda a los demás, proporciona datos, pero a él nunca le gusta figurar en nada de eso. Y el día 15 de marzo hablaré de la religiosidad popular, de las cofradías y hermandades que han existido pertenecientes a la parroquia de San José desde su fundación. Para el 12 de abril, en el Centro Cultural Reina Sofía, tengo previsto una conferencia sobre las defensas, fortificaciones y baterías del Cádiz de Extramuro, con especial incidencia en el Castillo de Puntales y Cortadura, por aquello del Bicentenario. El sábado siguiente, una visita guiada por Cádiz de Extramuro, por esa ruta, por Puntales, por Cortadura y tal, explicándolo. Y estoy haciendo un trabajo que quiero que sea mi cuarto libro sobre Cádiz y la división azul. La historia de todos los gaditanos que fueron a Rusia, los que murieron, los que fueron prisioneros, los héroes como Petengui, como José González, como el Kini, el corista. ¿El Kini también fue? Sí, aquí en Galapagos fue uno. Entonces, es un trabajo que no se ha hecho nunca, porque se han hecho muchos libros en otros sitios de España, pero en Cádiz a los gaditanos nunca se le había dedicado. Es emocionante la historia que cuenta José González. Hay muchas historias. Yo he entrevistado a Enrique del Castillo, a José González, a José Moreno. Recientemente he hecho una entrevista para un libro de unos amigos míos, a Antonio Vinítez, el presidente de la hermandad de Antiguo Legionario de Cádiz, un hombre con 95 años que estuvo en Rusia y que todavía está en perfectas facultades. Lo entrevisté el otro día y hablaba y recordaba las cosas con 95 años. El hombre. O sea que hay mucha gente con una vida muy especial de las que no tenemos ahora. Verdad que sí. Pues no les quiero robar mucho tiempo, Miguel, porque sé que ha hecho ese huequito sin tenerlo en esta mañana. Así que, ¿algo que le gustaría destacar para despedirnos ya? ¿De lo que tiene entre manos este año? Ya se ha dicho todo, casi todo. Bueno, esto es lo inmediato. Lo inmediato. Hay mucho más. No paran de... Voy a una conferencia por mes porque es que me van surgiendo unas cosas tras otras y cosas que no hago porque no tengo tiempo, porque es que más no puedo hacer. Y además, normalmente, como esto me supone una pérdida de tiempo y de dinero, porque yo no soy un profesional, no vivo de esto, pues tengo que espaciarme, porque el 2010 y el 2011 fueron, no me dejaron respirar porque es que di un montón de conferencias, publiqué mi tercer libro, hice un montón de trabajo para revistas especializadas, di el pregón de la Navidad de Cádiz, el sermón de las siete palabras de Cádiz, y es que no me paran de... ¿Este año tienes algún pregón, Miguel? No, no. Este año ningún pregón, porque el pregón es, aparte del de la Navidad, el sermón de las siete palabras, el pregón de la Semana Santa no me lo van a ofrecer nunca porque yo no estoy capacitado para el pregón de la Semana Santa de Cádiz. ¿Por qué? No estaba capacitado. Porque no estoy capacitado, porque eso es muy difícil. Tú sabes que yo he sido presidente del Consejo de Hermandades y sé, y sé lo que es eso. He vivido muchos pregones y he leído muchos pregones y he visto a muchos pregoneros salir ahí a esas tablas del falla. ¿Sabes lo que impone? ¿Tú sabes lo que impone? Es ponerse en un atril, en esas tablas del falla, delante de todo Cádiz, en esa oscuridad, porque tú no ves a nadie. No sé si la habrás experimentado. Tú sales ahí y no ves y es una inmensidad, una oscuridad, y te sientes muy solo y eso es un miedo escénico terrible. Y no solamente hay que escribir bien, sino que después tienes que leerlo bien y tienes que conectar con la gente. Eso es muy difícil. Yo admiro a los que son capaces de dar el pregón de la Semana Santa en el falla. Sí, porque lo puedes escribir muy bien, pero luego con la emoción, el nerviosismo, y el saber tantos ojos y tantas miradas. O no lo sabes transmitirlo. Bueno, yo no me pongo nervioso nunca porque estoy muy acostumbrado a dar clases y a dar conferencias, pero yo ahí sí le tengo miedo. Yo no me siento capaz. Yo me pongo nerviosa siempre, Miguel. Siempre, siempre. Hasta aquí en cuanto empiezo cada mañana. Siempre. Yo no sé cuándo voy a perder los nervios, pero siempre, siempre. Bueno, pues Miguel, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana. Siempre a tu disposición. Y invite a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que nos falten esta tarde a la cita, porque ha dado unos datos, pero hay mucho más sobre este personaje que estuvo en Cádiz. Es una historia muy larga. Es muy larga. Pues invita a todas las personas que la estén escuchando. Sí, sí, pero esta tarde seré cortito para no cansar y proyectaré fotos para hacerlo ameno. Vamos, esta tarde va a ser una cosa, yo creo que será íntima. Es en el salón parroquial, no es en la iglesia, como las conferencias del 225 aniversario es en el salón parroquial. En el salón parroquial. Sí, será una cosa íntima y espero que no sea pesada. La historia, desde luego, es interesante. Pues seguro que no. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Pues Miguel, muchísimas gracias. Muy bien. Y hasta siempre. A ti por otra vez, Manoli. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!